Cumbia Baila en la cumbia que está caliente Baila en la cumbia que está caliente Cumbia, cumbia Baila en la cumbia para gozar Baila en la cumbia para gozar Prendan la vela para bailar Prendan la vela para bailar Bellas palmeras, viento del mar Bellas palmeras, viento del mar 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 La chumba, cachimba La chinga, mamá 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 Viento del mar